¿Qué es la desintegración de la nación? Los tres pilares fundamentales de la nación. El territorio, las instituciones del Estado y la población. Hoy en día el territorio venezolano está siendo invadido y está siendo invadido por muchas áreas, por muchos flancos. Muchas veces hablamos sobre lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia, me refiero en el área de Occidente, pero lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela, gravísimo en términos de la presencia de grupos dedicados a la extracción de minerales, oro, coltán, y el daño que se le está haciendo a nuestras reservas naturales. Con la negligencia criminal y la complacencia del gobierno de Venezuela, lo que ocurrió con el desequivo y las aguas de la desembocadura del Orinó, con el cual yo denuncié que se había suspendido desde hacía dos años el patrullaje de la Armada. Afortunadamente, después de esta denuncia, debemos decirte que la semana se retomó su patrullaje.